Cortaban el circuito bien en el fondo, la gente de Herbros, y aparece el Diablito, a ver que inventa el Diablito, tocando, perfecto, Durán, el Diablito, le va a pegar el zurdazo, la pelota en el palo, gran jugada de Herbros, del zurdazo del Diablito Tenelema, apareció Ochoa y el palo para salvar al campeón. La que atajó el Pepe Ochoa, no es un arquero fijo, fijo, pero en esta reaccionó bien.